Buscar la carrera de los palos Le hubieras puesto GPS Milón de diablo y no puedo ver pa'amado Ah, si es cierto Apúrenme Apúrenme, aquí me anda tocando Lo hallo, pero lo hallo mal Anda sudando Ah, ya llegué al momento Mueve este bolo que no ve que voy pasando Este es falta de hilo El viejo utiliza chancla Los chepes Ah, pero sí Falta chepes Falta chepes, falta chistín, falta Tico y falta Marlon y Armando A mi horchata, por favor Ya no tiene las dos colitas Se me hizo tan fácil No, 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 no tiene cabello Pamela, me la misma cincera Venjendo en caballo Gracias. ¡Qué lástima, pera, Dios! ¡No te encuentras! ¡Ay, ay, ay! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Niños! 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 Se van por allá, abusadas. ¡Chuchos, se van! ¿Quién lo va a sacar? Ah, ahoga, pero no va a poder salir solo. ¡Aquí está bien! Agarre los hilos, está fácil. Agarre los hilos. Agarre los hilos. Agarre los hilos. ¡No! ¡No! ¿Quién es el perrito? Armando, paso cerca. En serio, que no tienen sentido común. ¡Ay Dios! ¡Ya! ¡Tengan! ¡Ah! ¿Cómo que han acabado los dos de mí? falta chiclín el tico y falta chistín y el tico armando y chistín nada más ya que lo encontró bien falta tico armando y chistín un pedo que se tira chistín 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 ahorita está caliente el ambiente chistín y el café está un poco frío porque está nublado ojalá llueva no, pues Johanna vos sos frío bueno... que les quieren dar la costilla Bueno la miel para la sequi no deputy Vamos a ponerle un poquito. Ahí, ahí. Ahí, ahí. No muevan los ojos. ¿Por qué viva mujer? ¿Por qué no comía tiempo? Ah, sí. Ya que tengo que tomar. Ya. ¿Qué le dio vuelta a todo esto? Dale con la pinta. ¿Qué le muestra acá? ¡Ay! Marica, marica. 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 No estoy dormiendo. Falta Chistín, falta Armando y falta Tico. Un montón de besos. No, no lo vemos. Yo creo que en la sede fueron a dejar la mía. No, aquí Lalo. Un montón de besos. No, 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 no. Falta chistín, falta hilo y falta el tico. Ya, oye, ya no se iba. No, no. Oh, sí, sí, sí. Aquí me quedo. Falta el tico y falta Armando. Armando. ¿Qué no ves que la sequía caípa, hermano? ¿Qué? Qué brazo. Qué brazo, ¿eh? Qué brazo, ¿eh? Vaya, vamos a dar pistas, por favor. Armando, escucha bien. Tico, escucha bien. Jocelyn, un aplauso. La igualita, el jabalí. Tico, atención. Bessie, un aplauso. Ni sonó. Hay que aplaudir más fuerte yo, porque... Ah, ¿quién hizo eso? Si fue el diablo, le damos a una gran parranda. Otra vez, camasando. Vaya, Bessie, un aplauso. Sí. Cállate el coco. Yo, Salen, un aplauso. Y no vi. Sí, y no vi. Sí, sí. Otro, ¿no? Sí. No, 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 no. No, 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 no